de la Cámara de Representantes. Muy buenos días a todos. Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Ministro Diego Molano, de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Alto Consejero para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, Alberto Lloreda. Alberto Yojai, Presidente de la Cámara Colombiana Informática. Brigadier General, Carlos Ramiro. Es un honor compartir con ustedes esta mesa principal en el día de hoy. Día en el que estamos, pienso yo, celebrando un triunfo que en Colombia hemos venido trabajando hace mucho tiempo y es lograr, de una manera u otra, frenar este flagelo de este delito que se comete no solamente en un territorio de un país, sino que se comete en todo el planeta y que sin la ayuda de todos los gobiernos y sin la planeación estratégica de todos los gobiernos es muy difícil atacar. En el Congreso de la República hemos sido muy responsables con este asunto. En la Ley de Seguridad Ciudadana, ley que trabajamos de la mano con el Ministro Diego Molano, con el Alto Consejero, con el Ministerio de Defensa, con la Policía Nacional, quisimos crear un sistema que desestimulara precisamente a los comerciantes ilegales de este tipo de aparatos de cometer este delito con el fin de que de verdad hubiera unas pautas generales a seguir en este proceso. Fue así como creamos allí en esa ley la posibilidad de que existieran unas bases de datos unificadas, unas bases de datos positivas y negativas que todos ustedes conocen y que hoy en día, gracias a la iniciativa del Ministro, se han desbordado, por decirlo así, hasta el punto de llegar a hacer un acuerdo internacional con el fin de que podamos todos los países que tenemos esta misma problemática compartir esa información de manera tal que los celulares que son hurtados en uno de estos territorios queden inservibles en el resto del territorio. Es una buena iniciativa, es más aún loable la intención de que todos los gobiernos amigos que hoy están aquí con nosotros tengan la misma intención de suscribir un acuerdo con el fin de evitar que esta problemática se siga extendiendo, que esta problemática siga bañando de sangre las calles del país, que siga bañando de sangre las calles de nuestros países hermanos y esperamos pues que día a día y a medida que vaya pasando el tiempo, vayan sumándose en esta iniciativa mucho más países, mucho más territorio con el fin de ser mucho más efectiva a la medida. Muchas gracias por la invitación, señor Ministro, de verdad que creo que este espacio y este ambiente es absolutamente favorable para la discusión de una problemática tan importante y esperemos que día a día crezca más esta iniciativa. A continuación interviene Brigadier General Carlos.